¡Ay! ¡No te la puedo creer! No lo puedo creer, yo decía, ¿dónde estaba este hombre? Ah, no, son dos horas. ¡Qué bárbaro! Vino todo de amarillo, Alfredo. ¡Terminé! ¡Paren la mano! ¡Qué sorpresa! ¡Pruében trabajando! ¡Pruében trabajando! Alfredo, qué linda sorpresa, maravillado. Yo le agradezco que me hayan invitado, pero prueben laburando. Emocionado de estar mal a mano con usted. ¡Por Dios! ¡Basta ya de los planes descansar! ¡Dejen de fomentar la vagancia! ¡Dejen de fomentar la vagancia! ¡No hay que pagar más la vagancia con los sueldos nuestros! ¡Los planeros vuelvan a cortar las calles! ¡Para pedir más plata! ¡Aquí ya se la gastaron todas! ¡Se la fumaron! ¡Se la chuparon la plata! ¡Hay que trabajar! ¡Se perdió la cultura del trabajo! ¡Son vagos! ¡No les gusta trabajar! ¡Me encontré con un planero y me dijo hace 22 años que estoy desocupado! ¡Y en 22 años un trabajo debe haber encontrado! ¡Sí, pero la estigüedad no la pierdo ni en pedo! ¡No! ¡No les gusta trabajar! ¡Hay que volver a la cultura del trabajo! ¡Has quedado muy linda la camioneta que tiene! ¡Toda amarilla! ¡Es un auto! ¡Un auto, sí! ¡Un auto! ¡De los cinco circuitos! ¡Cuántos Juegos Olímpicos tienen! ¡No se puede! ¡Yo les digo! ¡Hay que volver a trabajar! ¡Prueben trabajando! ¡Son tan vagos que aprovechan el botejo para tomar agua! ¡De verdad! Y ustedes lo mismo Acá la plata que le estamos pagando en el programa de Viale A uno que lee, lo lee El otro está en la rosca política La otra te dice la temperatura A los tres les digo ¡Paren la mano! ¡Prueben trabajando! Gracias Alfredo ¡Un lujo! ¡Un aplauso! ¡Difrenta la campera! ¡No vuelvas más!